Hey que tal, aquí nos vemos en Maldo García En esta ocasión voy a explicarles una canción que se llama Broche de Oro, es una canción viejita pero bonita Ustedes me la estuvieran pidiendo mucho en los comentarios Si es la primera vez que estás por aquí en este canal Te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita Notificaciones, y en los comentarios Me puedes ir dejando que otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo En un siguiente tutorial, siempre las andamos Tomando en cuenta y de ahí sacamos el nuevo contenido Vamos a comenzar Esta canción está en el tono de sol O la vamos a explicar en el tono de sol Porque original si está como en el tono de la sostenido Pero la verdad si, está muy muy alta Entonces decidí bajar el tono de sol Aparte de, para no forzarnos tanto Cantándola, nos quedan unos acordes Muy sencillos y muy fáciles A lo mejor si hay alguno de ustedes que está Intermedio o está principiante Esta es una buena canción para iniciar Bueno Los acordes es un sol, es un do Un re Mi menor Y si menor Son todos los acordes que vamos a utilizar Muy 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 fácil, ¿no? El rasgueo va a ser un rasgueo de balada romántica Me está un poco fácil Para algunos, si ya lo han practicado Si es la primera vez que lo vas a hacer A lo mejor vas a batallar poquito Pero no es nada complicado, ¿no? Hacemos lo siguiente Que es así Va de nuevo Dos hacia abajo Luego vamos a hacer tres hacia arriba Y un movimiento hacia abajo Así Eso último es como Dejamos de oprimir estas dos Para volver a continuar el ciclo, ¿no? Es muy fácil Así sería el rasgueo, ¿no? La canción se divide nada más en lo que son Este Dos partes Este Y tiene Lo que es una terminación muy sencilla, ¿no? Comenzaría así De veras que Dios No se le dio esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa Muy sencillo, ¿no? Eso sabe repetir dos veces Haríamos sol Luego haríamos un re Pasaríamos a do Luego pasaríamos sol Re Muy sencillo, ¿no? Se lo olvidé repetir Y sería No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te quiero aquí a mi lado Muy, muy sencillo Ahí pasaríamos a lo que vendrían siendo los coros Que comenzaría en un mi menor Después del segundo verso Que vendría cayendo en un re Y sería así, ¿no? ¿Dónde queda que voy? Te quiero aquí a mi lado Vaso por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que el mismo aire Muy sencillo, ¿no? Prácticamente estamos casi haciendo lo mismo que ese verso Simplemente estamos implementando este mi menor, ¿no? Comenzaríamos en este mi menor Luego pasaríamos a un si menor Luego haríamos un do Sol Y un re Si quieren que este re Que el re se escuche un poco más poperón O más romántico Háganlo aquí Como si fuera un do normal Simplemente lo recorremos A esta aquí, ¿no? Dos trastes hacia adelante Y quedaría aquí Y son así Eso es opcional, ¿no? Si quieren poner un re Suena como que un poco más Medio interesante, ¿no? Es opcional Luego De ahí se va a volver a repetir, ¿no? Más que perfecto en todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Haríamos prácticamente lo mismo, ¿no? Luego Al final Sería Porque sabes que te adoro Y que estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Muy bien Este sería Comenzaríamos en do Porque sabes Re Lo haríamos este sol Sol Haríamos este bajeo Sexta cuerda Tres Dos Mi menor Luego do Re Y sol Sería todo lo que tiene la canción No, la verdad es una canción Que está muy bien escrita Está muy muy bonita Pues si gustan ahí dedicarla Y pues muy fácil de aprender también, ¿no? Espero y les haya gustado el tutorial Muchas gracias por el apoyo No se olviden de dejar su like Y acá en los comentarios Van a andar leyendo Que otras canciones Les gustaría que estuvieran subiendo Saludos amigo Aldo Arcil Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo